ok listo chicas y chicas la primera que termina la carrera y la primera que amarre y al parecer va a ser va a ser va a ser va a ser punto amarillo y arrastrar el equipo amarillo el equipo verde dios mío que le está pasando equipo verde ay que lo mejor está en la banca ok siguiente ok vamos a ver como cambia el estado de ánimo cuando va ganando uno a la guerrera angie fue que le dio la energía ok listos tenemos a julio versus saúl más atrasito julio atrasito no tampoco ahí ok a donde viva julio tele rápido amarre rápido y ah ai 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 ay 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 el primero que amarre el primero que amarre el primero que amarre no se pasa llevando la muchacha Julio Punto Verde ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? No, muy socado, no importa es doble nudo que queda descalificado un nudo pero socado no, no pasa nada, no pasa nada los ilegales doble nudo pero un nudo no pasa nada que sea socado ok, siguiente siguiente el del honor ¿Quién, quién, quién, quién? Allá seco, allá seco ay, seco, no ha perdido, allá papá ay, Dios el amor lo tiene perdido papá ok, listo vamos, vamos, Chepé vamos, Chepé vamos, Chepé vamos, vamos, vamos vamos, Chepé suya, Chepé ya está, don Agostal allá de la esquina allá de la esquina, Chepé vamos, Chepé ay, 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 parece que parece que, parece que está tocado, está tocado, está tocado y, y verde por un pelito Chepé ok pobrecita la muchacha todas morales, están dejando el brazo ok ¿qué pasa en los siguientes dos, por favor? cuando termine le hago el masaje oye ok, siguiente dos Figo y Choco ok a la cuenta del pitó perdió un segundo importante vamos a ver, vamos a ver lleva la ventaja de Choco por poco, por poco, por poco el primero que la amarre el primero que la amarre y y punto amarillo ok siguiente dos la guerrera Angie ahí va a caer en medio vamos a ver vamos vaya vamos a ver ok a ver quien te la toca el primer jugo aquí, aquí guíenla, guíenla ustedes que andan perdidas la dicha lleva un poquito de ventaja a la Angie a ver si logra pasar vamos a ver vamos a ver poquito, poquito la primera que amarre la primera que amarre la primera que amarre y y y punto amarillo punto de la Angie agarren la que va a caer la bicha esta bicha es loca esta bicha es loca vaya ok estamos falta todavía sí falta Tico ok ok alpito amarre lleva la ventaja el amarillo uy 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 no 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 espéreme 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 ya punto amarillo ok entonces vamos a ver no hombre nos van a empatar vamos porque están injustos nos van a empatar ok resultados finales amarillo ocho verde uuuh esto hubieran hecho desde el principio y amarillo arruinados arruinados ok resultado final equipo equipo verde tres equipo amarillo ocho por lo tanto punto para los yellow monsters y el marcador global se pone el marcador global se pone 11 a 4 que arrastrada el marcador global se pone 11 a 4 y que le pasa a niña 4 y ahora cuánto es 5,9 mamá 5,9 5,4 así 5,4 cuánto es 5,4 ok entonces 9 a 4 este es este es mi mundo ganar ok vamos al último juego se llama el último juego se llama atrapa la bandera conquista la bandera necesitamos un guerrero que se suda por favor allá de palo y el banderín quién no tiene banderín 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 por el que cerramos siempre si claro papá yo no me acuerdo como es ese ya ahora no es ahí para hacer eso es pues yo como esa no estuve en la final mamá ahí no está uno vean una pañoleta amarra allá arriba usted es esa anaranjada no es esa una pañoleta diana un color más vivo no es un color más vivo es camisa bueno se llama conquista la bandera pero aquí va a llamar conquista la pañoleta porque de nuevo y a donde está pues nadie dijo nada que va a decir no solo puede estar sin el gancho recibe a todos los jalón la anaranjada el año pasado hice como 6 intentos para subirme ahí no pudo uno viene mojado y cansado y cansado y quien la conquistó el diablo yo la bajé ok vaya que chepe chepe viene descansado de ayer no hombre si esto no es nada mirelo dale vos chico enseñarle si como tiene patas a mí me arde estoy aquí solo con velo y no sentiste nada ahí pues hubiera habido un clavo ahí papá te quiero ver no pero es que por eso cuando me subí iba a rastrear ala lo que aguante es todo ok vaya este es el último juego chicos este es el último definitivo vaya vamos a ver equipos aquí necesitamos que manden gente que sepa nadar no más así que amarillos cuenten los que saben nadar por favor y dependiendo de cuánto salgan ustedes vamos a mandar los verdes los que saben nadar y que son guerreros porque es de fuerza y también resistencia no quiero gente ahogada si Angie 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 vos podés nadar si vos sabés nadar si ok cuántos salieron dos ah si es que todo el que sepa nadar tampoco el que porque no quiera solo dos dos que vaya vaya entonces cuántos quedaron vaya Melo usted sabe nadar va entonces si va va entonces tenemos dos cuatro seis dos cuatro seis ocho nueve ok nueve total una mujer y ocho hombres 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 váyanle mientras están eligiendo el juego es de la siguiente manera los dos equipos van a comenzar desde allá el muro tienen que venirse luchando entre ustedes defendiéndose y atacando porque todos van a venir por el sanjón no se vale que nadie se salga a las orillas cuando lleguen aquí si llega el más ágil ese va a subir por la escalera no por ningún otro lado más que la escalera que está en el centro tiene que subir escalar allá y bajar la bandera no se vale que se suban por otro lado y evítense por favor los golpes una cosa es detener y abrazar y otra cosa es golpear ahora pero ahora ya keep